Estuviste hablando mucho de tarifas, Victoria. Estuvimos justo con Gabriel Catopodis en la audiencia nacional. Tenemos algunas imágenes allí, ¿no, Albano? A ver, para compartir. En el día de ayer, y la verdad que fue una gran iniciativa de un grupo de intendentes, entre ellos Gabriel, de diferentes asociaciones de defensores, por supuesto, de los consumidores, de movimientos sociales, de representantes de las pequeñas y medianas industrias. Digamos, una audiencia, la verdad, federal, nacional, con una mirada, justamente, de poder hablar de lo que nosotros sentimos en cada una de las ciudades, en La Plata, obviamente, llevando la voz de los platenses, llevando la voz del pequeño comerciante, de los productores del cinturón flor y frutortícola de la región, de los clubes de barrio, digamos, todos aquellos que, obviamente, no estamos de acuerdo con este tarifazo, con esta estafa del tarifazo que ha impuesto el gobierno de Macri, que, la verdad, que destruye la vida de todos, pero, fundamentalmente, de aquellos que viven de su trabajo. Ahora, eso es lo que dice la gente en estas reuniones. ¿Tienen alguna esperanza de que se pueda revertir alguna decisión en ese sentido? Bueno, me parece que tenemos la responsabilidad de seguir representando la voz de muchísima gente que todos los días, desde hace tres años, recibe la boleta de luz, la boleta de gas, con aumentos. Tenemos que transmitir también la esperanza, porque hay muchísima gente, Rosario, que necesita saber que esto no va a seguir así después del 10 de diciembre del 2019, que hay otra manera de hacer las cosas, que este camino no es inexorable, que este presente no es necesario para un futuro mejor, no es necesario para un futuro mejor destruir 300.000 puestos de trabajo en la actividad industrial. Hoy nos notificamos que una industria muy importante, la fábrica de carrocerías más importante de la Argentina, que está en 3 de febrero, pero la mitad de sus operarios son vecinos de San Martín, cierra las puertas. No es necesario, para tener un futuro mejor, tener aumentos en la luz del 2.500%. Entonces, son multimillonarios que hacen responsable a la ciudadanía de haber ahorrado o de haber consumido hace algunos años, pero nos dejan un país con un PBI de deuda. Desde la oposición tenemos la responsabilidad de empezar a contar cuál es el país que queremos construir a partir del 10 de diciembre. En La Plata, donde Vicky camina todos los días, en San Martín, donde a mí me toca gobernar, nosotros tenemos que poder transmitir un mensaje de esperanza. No hay dudas de que en la Argentina el problema no es la grieta, el problema son las políticas de ajuste y de tarifazo que viene llevando adelante Macri y Vidal en la Provincia de Buenos Aires.